Hola, Géminis. Hoy es viernes, 20 de marzo de 2020, y debes esperar lo mejor, pues tu situación ahora, tanto a nivel de trabajo o a nivel emocional, estará avanzando en un sentido positivo y muy creativo. Pese a las vicisitudes o lo que podamos estar viviendo, no va a ser tan malo como parece. No obstante, si te sientes relegado o relegada a un segundo plano en tu trabajo, debes reclamar tus derechos y actuar con determinación. Los ciclos de ganancias y pérdidas suben y bajan, y no son estables. Estás en esa etapa intermedia en la que te recuperas de un dinero perdido y descubres horizontes económicos y sentimentales muy prometedores. Sin embargo, en el amor la realidad es otra, y te sientes más seguro o segura de lo que sientes. Ya no dudas ni tienes incertidumbre como antes. Tu capacidad de sorpresa no conoce límites, lo cual será fantástico. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud es tu momento de hacer, no de decir. La salud se conquista a cada instante, siguiendo un régimen de vida adecuado, no tendrás problemas y avanzarás en tus planes de mejoramiento personal. Para el tema laboral, tal vez te veas obligado o obligada a asumir una responsabilidad que no te agrada, pero tómalo todo como algo transitorio y mientras ve proyectándote hacia el futuro. Un empleo temporal te puede ayudar en estos momentos, pero si no lo es lo que quieres, tómalo solamente como algo transitorio, sobre todo a nivel virtual. Para todos aquellos países que estéis en confinamiento, quizás debas optar por alguna alternativa. Recuerda tus talentos, que te lo comenté hace ya bastante tiempo. Eres un signo que se te da muy bien escribir, se te da muy bien comunicar, se te da muy bien la redacción de memorándums, informes, todo lo que sea así. Por lo tanto, puedes prestar tus servicios digitales a empresas que a lo mejor lo necesiten. Ahí puedes tener una vía fantástica en esta época de confinamiento para poder trabajar desde el hogar, por ejemplo. Para el tema económico financiero, el conocimiento y el aprendizaje están estrechamente vinculados al estudio y a la aplicación. Trata de estudiar algo nuevo en este ciclo astral, ya que hay muchas cosas que puedes hacer para elevar y ampliar tus conocimientos y, al hacerlo, atraer la fortuna a tu lado. Para el tema del amor, si hubo situaciones entre tú y otra persona que pueden estarte causando preocupaciones y deseos de actuar enseguida, debes proponerte quitar de en medio esos pensamientos de angustia, y más ahora, que eso no ayuda en absoluto. No te precipites en ninguna situación negativa con tu pareja actuando de forma irresponsable. Si además ahora os toca convivir largo tiempo, procura hacerlo de la forma más armoniosa, feliz y tranquila posible. Espera las explicaciones, ten calma y, sobre todo, moderación. Si hay algo que solucionar, que se solucione desde la armonía. Si estás soltero o soltera, el carisma y el encanto de tu personalidad atraerá a la persona correcta a tu lado y será algo maravilloso. Aprovecha esta era digital para conectar con gente en tu entorno con la que puedas mantener conversaciones apasionantes. E, insisto, te vas a comunicar hoy como nunca antes. Para el tema energético de tu energía está intermedia. Esto significa que de la mañana a la noche vas a tener una proyección de energía fantástica. No te va a faltar, pero tampoco es que vayas a ser aquí Hulk, ¿sabes? Con una energía explosiva, sino que vas a tener una energía estable. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la nitidez con la que ahora ves tus objetivos al máximo. En negativo, cuidado con cerrarte ante las evidencias y pensar que la única persona que tiene razón eres tú en algo que estés considerando. También ten cuidado con los comentarios fuera de lugar, con personas poco cooperadoras y faltas de entusiasmo. Para el aspecto de los estudiantes, hoy puede que te embargue un poquito la pereza, pero sí que es cierto que, como eres un signo muy creativo, todo lo vas a poder suponer y hacer a la perfección. Así que, no te preocupes que estará todo perfecto. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes fuerza, estabilidad y mucha creatividad. Segundo lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día con muchísima energía y actitud positiva. Y en tercer lugar, con personas de tu mismo signo, pues tienes un día fantástico, con mucha explosividad también de armonía, con mucha explosividad de recursos, con mucha comunicación. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Géminis!